Hola, yo soy Omel Macle y te doy la bienvenida a este, el segundo capítulo de nuestra serie haciendo sprites para videojuegos de plataformas, donde aprenderás a dibujar todos los gráficos necesarios para ilustrar tu videojuego de plataformas. En la primera clase creamos una plantilla de personaje y aprendimos a personalizarla, y en esta, la segunda lección, aprenderemos a hacer una animación de idle o descanso para nuestros personajes. Para hacer nuestra animación utilizaremos la plantilla de personaje que hicimos en la clase anterior, en vez de la versión personalizada, ya que así podremos animar más personajes utilizando la plantilla animada que haremos a continuación. Lo primero que tendremos que hacer es importar a Aserbrite nuestro modelo de personaje, el que exportamos en .aserbrite, y una vez importado aprenderemos brevemente cómo funciona una animación. Para lograr una animación en pixel art necesitamos trabajar con frames, los frames son cada una de las imágenes que conforman una animación, las cuales reproducidas en secuencia dan sensación de movimiento. En estos tutoriales estaremos utilizando pocos frames, para que sea más fácil para nosotros crear las animaciones. Si nos fijamos en nuestro proyecto importado, podemos observar cerca de las capas una sección que marca uno, esto nos indica que nuestro proyecto actual sólo cuenta con un frame, por lo tanto para crear movimiento necesitaremos mucho más que esto, en este caso al menos 4. Animando a nuestro personaje. Como mencioné al principio del tutorial, estaremos haciendo una animación de reposo o idle, como también se conoce, la cual emplearemos en nuestro personaje de videojuego cuando éste se encuentre en estado de inactividad, o sea, cuando no estamos presionando ninguno de los controles que hace que nuestro personaje reaccione. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la animación? Pues aquello que queremos que haga nuestro personaje cuando está descansando de pies, o sea, respira, cuando esto sucede el pecho se contrae y luego se expande, y como resultado los hombros suben y bajan. En nuestro proyecto de pixel art, esto se puede simplificar a sólo bajar o subir un poco los pixeles de los hombros del personaje. Lo primero que haremos para crear la animación, es agregar un nuevo frame. Nos dirigimos en la zona inferior derecha de Asobrite donde se encuentran las opciones para agregar y controlar los frames. Para agregar uno nuevo, lo que haremos es clickear en el botón más. Y como puedes observar, donde antes teníamos un solo frame, ahora contamos con dos. Si reproducimos podemos comprobar que, obviamente, no hay animación alguna. Esto sucede ya que ambas imágenes son iguales, debido a que cuando creamos un frame en Asobrite, este nuevo frame es una copia exacta del que estuvimos seleccionando, en este caso el frame 1. Tendremos que modificar uno de esos frames para que exista una animación, y eso es lo que haremos ahora. Lo primero que haremos es seleccionar la cell, o sea, la ranura que le corresponde a la capa PJ del segundo frame. Haremos esto en vez de seleccionar directamente la capa, porque entonces los cambios se harían en todos los frames, y sólo queremos modificar el frame 2. Para crear la animación de respiración, lo que haremos es bajar un poco los hombros, como si el personaje estuviese exhalando. Lograremos esto seleccionando la herramienta de selección del menú de herramientas. Entonces seleccionaremos la parte superior de nuestro personaje, y seguido arrastramos la selección un píxel más abajo. Si nos trasladamos de frame en frame, podemos ver que ahora hay un cambio. Estamos creando la animación, aunque lo hecho hasta ahora es insuficiente para hacer una animación, como mínimo, decente. Teniendo seleccionado el frame número 2, agregamos un nuevo frame. En este nuevo frame, o sea, el tercero, seleccionamos la ranura que le corresponde a la capa de las manos, y utilizando la herramienta de movimiento, moveremos a estas un píxel más abajo. Esta es la ventaja de trabajar con capas, como mencioné en el tutorial anterior. Para hacer nuestro último movimiento, lo que haremos es seleccionar el primer frame, y luego crearemos uno nuevo. El nuevo es una copia de este primero, lo que haremos con este es seleccionarlo, y manteniendo el clic derecho presionado sobre él, lo arrastraremos al final de la lista, y ya allí seleccionaremos la ranura que le corresponde a las manos, y las moveremos un píxel más abajo con la herramienta de selección. Podemos visualizar nuestra animación si cliqueamos en el botón de reproducir, pero como puedes ver, esta animación es demasiado rápida. Detenemos la visualización. Para hacer un movimiento un poco más lento, lo que haremos es aumentar el tiempo de duración de cada frame. Podemos hacer eso si damos doble clic encima del primer frame, entonces nos aparecerá las propiedades de este. En el recuadro de duración en milisegundos, pondremos 200, o sea, el doble del tiempo. Esta operación la tenemos que repetir con todos los demás frames. Reproducimos, y así es como se ve nuestra animación en estado de reposo. Simple, pero resultona. Eh, disculpe usted, pero para personalizar esta plantilla animada, ¿tengo que redibujar al personaje frame por frame? ¡Claro que no! ¿Qué tipo de pregunta es esa? Un consejo que te doy antes de personalizar es guardar esta plantilla animada aún vacía, pues así la puedes emplear para animar tantos personajes como quieras. Para personalizar a nuestra plantilla animada, lo que tenemos que hacer es importar el modelo personalizado que guardamos en Aserprite Files, copiar las capas y pegarlas en las capas vacías y frames que le corresponden, y entonces modificarlas un poco para que encajen en el personaje. Así se ve animado y personalizado. Por último, nos quedaría agregar la sombra y voilà. Si te gustó el tutorial, te aconsejo ir a las listas de reproducciones de este canal, ya que allí te encontrarás esta serie organizada en una lista llamada, haciendo sprites para videojuegos de plataformas. Ahí, estaré agregando todos los nuevos tutoriales que vaya haciendo de esta serie. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, dar un buen like y dejar en los comentarios tus dudas y sugerencias, ya que las estaré leyendo y respondiendo. Hasta la próxima, bye.